El Grupo Socialista de la Capital ha valorado este jueves el programa de fiestas presentado por el equipo de gobierno a principios de la semana. Los socialistas siguen insistiendo en que los populares están mintiendo en lo que se refiere a presupuesto. Dicen que lejos de reducirse un 20% la partida de festejos, se ha incrementado en casi ese porcentaje. Yo no sé si don Antonio Román ha tenido un laxus, posiblemente haya tenido un laxus, y donde quiso decir reducción, donde dijo, perdón, reducción del 20%, a lo mejor quería decir incremento del 20%, porque esto justo es lo que se ha producido. Hemos mirado el acta, que si quieren ustedes les puedo dar una copia, lo que se aprobó el año pasado en la Junta de Gobierno local. Se aprobó el programa y un presupuesto de 389.455,89 euros, con cargo a la partida de ferias y fiestas para el programa de actos. Se aprueba el programa y presupuesto. Según él, en la nota de prensa del ayuntamiento, en una supuesta Junta de Gobierno local que no nos consta que se haya celebrado, yo lo que he indagado es que los indicios que hay a día de la fecha es que no se ha celebrado la tal Junta de la que él habla, pero bueno, en la nota de prensa del ayuntamiento dice que se ha aprobado en Junta de Gobierno local para las fiestas del 2012 una partida de 465.847 euros. El PSOE sí ha valorado positivamente el regreso del chupinazo a la Plaza Mayor, y en cuanto al programa dicen los socialistas que se ha eliminado varias actividades que no financiaba el ayuntamiento y que venían patrocinadas, pero que el consistorio no ha efectuado ningún recorte propio. Todo esto que ha dicho que como voy a reducir, voy a ahorrar y voy a eliminar una serie de actos, pues justo prácticamente todo lo que elimina es, porque ha desaparecido la posibilidad de hacerlo con el tema, por ejemplo, de la banda provincial de música, o eran temas que estaban patrocinados por empresas privadas o por otros organismos públicos. Además, el PSOE insiste en que falta por conocerse el costo de varios actos que no salen de festejos, sino de otras concejalías y patronatos, como ocurre con conciertos o torneos deportivos. Sigue sin decirlo que se va a gastar el padronato de cultura en los conciertos, en las pistas de la Fuente de la Niña, que va a costar el concierto de Barón Rojo, de Juan Magán, de Sergio Dalma, de Amaral. No dice cuánto van a costar las actuaciones en el Teatro Güero Vallejo, la fiesta infantil, el concierto La Copla Vive, los monólogos, etc. No dice qué va a gastar el patronato de deportes en todos los actos deportivos, como este que comentaba, baloncesto, equipos ACB, el triatlón, el torneo de badminton, el torneo internacional de voleibol, el open de tenis, el trofeo de pádel, el abierto de golf, el trofeo de fútbol, el interpeñas fútbol 7, no dice qué va a costar esto, de juventud, de la concejalía de juventud, no nos han dicho que van a costar los conciertos, yo lo sigo llamando el foro de la juventud, para el lenguaje PP, espaciotice, lagarto amarillo y rusian red, y evidentemente no suman aquí lo que van a costar los encierros. Asimismo, los socialistas han cargado contra la feria taurina, criticando que sea de nuevo solo tres días y con notables ausencias de figuras en los carteles. ...tanto por la calidad de los espectáculos como por el número de los mismos. Un año más seguiremos sin disfrutar de encierros con los toros que se van a lidiar en los festejos de Polatarde, las dos corridas de toros y la corrida de arrejones. Con propias palabras del concejal del ramo, Lorenzo Robisco, que hizo algún medio de comunicación hace unos días, seguiremos disfrutando posiblemente de toros tontos, como él los calificó, es una buena definición de lo que ha estado ocurriendo en los últimos años en la ciudad de Guadalajara. Finalmente, el PSOE se ha preguntado qué ha ocurrido con la insistente demanda que hacía años atrás el concejal Robisco a la Junta de Comunidades para un cambio del reglamento taurino que permitiera correr encierros con toros en punta, aún sin ser los de la Lidia de las Tardes. Los socialistas denuncian que ahora que gobierna el PP en Toledo, Robisco no ha vuelto a reiterar su petición.